El Comando de Fuerzas Especiales es una unidad élite de la Fuerza Armada del Salvador que su eficiencia no depende solamente de la capacidad y del adiestramiento de sus movimientos, sino también del equipamiento que nosotros le entreguemos. La tecnología también que utilicemos y esta unidad al igual que el resto de unidades de la Fuerza Armada había estado necesitando de ir adquiriendo equipo moderno e ir reemplazando el equipo y armamento que ya después de 30 años de uso definitivamente no era el más adecuado para este tipo de unidades. Hemos venido programando la inversión en el Comando de Fuerzas Especiales de tal manera que se les vaya equipando a todas y cada una de las unidades que lo concluyen. Ya hicimos con anterioridad entrega al batallón de paracaidistas, de paracaídas modernos y otros armamentos y otro equipo que lo hemos entregado a otras unidades de esta misma Comando de Fuerzas Especiales. Ahora estamos recuperando una de las capacidades que habíamos perdido y eso es el área que corresponde a los equipos de francotiradores. El armamento que tenían anteriormente se deterioró y estábamos sin ese armamento. Ahora que se hace entrega de estos fusiles CZ le damos nuevamente esa capacidad que habíamos perdido y ya estamos en proceso de adquirir otro tipo de fusil con otra capacidad pero que en complemento dependiendo del área en el que estén operando así son útiles cada uno de estos. Hay que recordar que la unidad, el Comando de Fuerzas Especiales cuando hay alguna visita de funcionarios de otros países, cuando hay eventos importantes ellos le dan un apoyo al Estado Mayor Presidencial para garantizar la seguridad de esos funcionarios mandatarios que nos visitan. Además, estamos entregando para las otras unidades de la Fuerza Armada un material que es de alta utilidad especialmente en las emergencias y en estos periodos de lluvia que han pasado nos hemos dado cuenta de la utilidad que tienen las bolsas, lingas, lazos como le llaman en la vida civil pero que son de una gran importancia y sin las cuales se deben cumplir visiones aunque se tenga la capacidad. Esta no es la única entrega, ya hicimos entregas significativas de computadoras para las diferentes unidades militares ahora estamos haciendo una entrega significativa y todavía estamos en el proceso de seguir adquiriendo más para ir modernizando la institución y haciéndole el trabajo más efectivo en la parte administrativa a todas las unidades militares De esta forma, estamos entregando a las unidades de la Fuerza Armada todo aquel material, armamento y equipo que es necesario para su debido funcionamiento y para la eficiencia en el cumplimiento de la misión